Me desperté con la luz y el entusiasmo de la mañana Y tú dormitabas aún entre mariposas blancas Con los ojos cerrados me sonreíste y nos abrazamos Enloquecimos de amor, aullamos retroiluminados Al descender de la ternura te puse el disco de boya azura Nos contagió su ánimo cardíaco a los dos Y nos pusimos a bailar, porque los dioses bailan Solo queríamos bailar, porque los dioses bailan Con esa insondable felicidad de lo que sabes eterno Corrimos por la ciudad de Austin entre mil conciertos Easy Life, Matías, The New Party, Anno Leopard Bebimos latas de Lonestar en el desierto Congelamos el instante más radiante en un fotomatón Nos salpicaban las estrellas con sus versos a los dos Y nos pusimos a bailar, porque los dioses bailan Solo queríamos bailar, porque los dioses bailan Solo queríamos bailar, solo queríamos bailar De vuelta en el Airbnb, exhaustos cogí mi nueva Martín Y nos canté canciones de enamorados a los dos Y nos pusimos a bailar, porque los dioses bailan Solo queríamos bailar, porque los dioses bailan Y nos pusimos a bailar, porque los dioses bailan Solo queríamos bailar, solo queríamos bailar No pierdas Corey, confía si fuera un al 말씀드� sillero Y nos pusimos a bailar, porque los dioses bailan Pero nos pusimos a bailar, porque los dioses bailan Crucibeoheta y les metras Y nos pusimos a bailar, con la humanidad